Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a mi canal. Yo soy Sara Sierra, profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y en el vídeo de hoy quiero enseñarte 5 claves, 5 tips, 5 pasos, como tú lo quieras llamar, que te van a ayudar a crear tus fórmulas personalizadas. Eso sí, desde ya mismo te aviso que no son algo mágico, es decir, no es algo que tú escuches hoy en el vídeo, mañana hagas una pequeña prueba y pasado mañana ya vas a ser capaz de crear todos tus cosméticos 100% personalizados sin ningún error. Así que ya te digo desde ya que esto no va a ser así, todo lo que te voy a compartir al final es parte de un proceso, parte de un proceso de aprendizaje y de la misma forma que te voy a compartir estas claves enfocadas en el ámbito de la cosmética natural, también te pueden servir para el aprendizaje de otras habilidades o de otros hobbies que quieras incorporar en tu vida. Vas a ver que muchas de ellas son aplicables a otras áreas. ¿Cuál es ese paso número 1? Pues el paso número 1 es investigación y estudio. Sé que suena obvio, pero me encuentro en muchas ocasiones personas que quieren aprender cosmética natural y quieren ya mismo entender todo ya mismo, crear todo a la perfección y no equivocarse absolutamente en nada. Y esto no es así. Toda habilidad, toda destreza requiere primero de ese paso de investigación, información y aprendizaje. Por eso yo en todos mis vídeos, cada vez que te enseño a preparar una receta, yo no voy directamente y te digo, hoy vamos a preparar un champú sólido para un cuero cabelludo sensible. Y ya directamente te paso con el paso a paso y te doy el listado de ingredientes. Si ya me sigues desde hace tiempo, yo lo que hago al inicio de cada vídeo es contarte qué ingredientes voy a utilizar y por qué. Esto a ti te sirve para entender la receta de ese día, esa que te voy a enseñar a hacer, te sirve para comprender qué propiedades tienen esos ingredientes que vamos a utilizar y que quizás tú los puedas utilizar en otra receta completamente diferente. Y también te sirve para descartar si en realidad ese ingrediente, en tu caso concreto, te va a venir bien o no. Y también cuando estás más avanzada y ya, pues no sé, ves una receta mía y sabes que a ti, pues no sé, cierto aceite esencial no te va bien. Como tú ya te conoces, ya sabes que ese aceite esencial no te va bien, buscas otro que tenga propiedades similares para cumplir con el objetivo de la receta y para cumplir con tus necesidades y que a ti no te produzca, pues en este caso, una irritación que es, pues normalmente cuando un aceite esencial no nos va bien, va por esa línea. Entonces, toda esta información, este aprendizaje te sirve para todo esto, para entender cómo funcionan esos ingredientes, para entender qué función cumplen en el cosmético, porque es importante en un champú sólido utilizar cierto ingrediente y si esos ingredientes te vienen bien a ti en concreto. Entonces, esa base es la que va a sentar, nunca mejor dicho, la base de tu aprendizaje, informarte y estudiar sobre ese área. Puedes hacerlo en cosmética natural de muchas formas, puedes seguir vídeos como los de mi canal, puedes seguir vídeos como los de otras compañeras que también se dedican a esto y todo esto es información completamente gratuita. O también puedes comprarte libros, puedes apuntarte a cursos como los que tengo yo en mi escuela o como los que pueda tener cualquier otra persona, pero tienes que informarte y aprender, ya sea de una forma más autodidacta como puede ser, pues como te digo, a través de vídeos, blogs o que tú misma busques información y vayas atando cabos o apuntarte a un curso que va más dirigido, pues a una temática concreta. Y sí que es verdad que en un curso al final vas más rápido porque esa información está ordenada, ya está masticada, está resumida y está adaptada para que el aprendizaje sea mucho más efectivo. Entonces, como ves, tienes muchas opciones de pago o gratuitas, pero es importante que te informes porque eso te va a abrir un mundo dentro de lo que es la preparación de todos tus cosméticos naturales. Sé que puede resultar un paso obvio, pero como te digo, me encuentro mucha gente que ve un vídeo en YouTube y ya con ese vídeo quiere saber todo acerca de la cosmética natural. Y ese vídeo puede ser una pata para ir construyendo todo ese aprendizaje sobre la cosmética natural, pero con un único vídeo, con una única lectura, no te va a servir. Tienes que ir investigando y estudiando. El paso número 2 sería la experimentación. Este paso es más divertido porque ya nos ponemos manos a la obra y la verdad es que es un paso más entretenido, más divertido que simplemente ponernos a estudiar. ¿Por qué digo esto de experimentación? Parece obvio, parece evidente también, pero a veces se nos olvida. Por ejemplo, si yo te propongo una receta en el canal, tú la ves, la pruebas y a ti no te va bien, no te tienes que quedar con eso. Por ejemplo, recuerdo el último champú sólido que subí aquí al canal, que era un champú sólido enfocado a cueros cabelludos sensibles. Entonces, esa receta va, todos los ingredientes están seleccionados para calmar un cuero cabelludo sensible, pero puede ser que a ti haya algún ingrediente que tú lo pruebes y no es que te vaya a ir mal, eso ya lo tendrías que haber descartado en el paso número 1, pero puede que al probarlo, pues no sé, a ti no te calma del todo el cuero cabelludo o aunque está dirigido en esa dirección como tú tienes un cuero cabelludo quizás más sensible de la hipótesis que yo he hecho cuando he diseñado la receta, pues con esos ingredientes no sea suficiente. Entonces, ¿quiere decir que esa receta esté mal? No, quiere decir que en tu caso concreto te falta algo, te falta algo y quizás sea algún ingrediente que tú tengas que cambiar para mejorar esa situación. O por ejemplo, si tú pruebas un champú sólido, me da igual este o cualquier otro que tú puedas preparar, te dicen que es para un cuero cabelludo graso, pero tú lo utilizas y a ti no te da la limpieza suficiente en el cabello, no quiere decir que teóricamente esa fórmula esté mal diseñada, probablemente está bien diseñada y a muchas personas que tienen pues esa cualidad de cuero cabelludo graso les va bien. Pero al final, como cada una de nosotras, sí que es verdad que nos solemos etiquetar en un grupo, pero al final en ese grupo de personas, por ejemplo, de cuero cabelludo graso, dentro del cuero cabelludo y del cabello hay muchos factores. Entonces, puede que haya algunas que les vaya estupendamente y haya otras que no es que les vaya mal, pero no les termina de solucionar esa situación o de mitigarla como ellas esperaban. Entonces, en ese caso, tú pruebas esa receta que va enfocada a tus necesidades o la diseñas tú misma, seleccionas tú los ingredientes y piensas que va a ser lo mejor para ti, pero luego la pruebas y no te limpia del todo, no limpia como tú esperabas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Rediseñar tu fórmula y experimentar con otra fórmula a la que le hayas hecho algún cambio para ir en esa dirección que tú buscas, que en este caso es una mayor limpieza. Entonces, ¿cómo ves? Este segundo paso va ligado al primero, porque si tú experimentas y no obtienes los resultados que quieres, tienes que tener ese primer paso más o menos incorporado, es decir, esas herramientas donde buscar cómo cambiar mi fórmula para que cumpla lo que yo quiero que cumpla, diseñar otra fórmula, volver a prepararla, que estamos en el paso de experimentar y probarla en ti misma. El paso número 3 sería la paciencia y la perseverancia. Y es que en muchas ocasiones cuando buscamos esa fórmula perfecta, como ves, tenemos que tener un conocimiento base o al menos saber dónde encontrar ese conocimiento que me va a ayudar a mí a crear mis fórmulas personalizadas, luego experimentar, como ves, eso lleva un tiempo. Pero aquí cuando te digo paciencia y perseverancia, aparte de por esto que te acabo de decir, también tiene que ver con ver resultados. Muchas veces, pues imagínate que tú tienes, no lo sé, manchas en la piel y entonces diseñas una crema o un serum que lleva niacinamida. Lo diseñas o bien buscas una receta mía o una receta de otra compañera que te diga, pues esta crema, este serum lleva niacinamida, te va a ayudar a reducir las manchas. Tú no puedes pretender que tú prepares ese serum o esa crema y después de 3 días de aplicación tus manchas hayan desaparecido. Todos los ingredientes de nuestros cosméticos necesitan un tiempo. Por ejemplo, en el caso de la niacinamida, para ver resultados, sí que es verdad que tenemos que ser constantes y perseverantes y aplicar ese cosmético durante al menos un mes para ver un resultado que podríamos decir, pues espectacular o relevante. Pero no podemos pretender que a los 3 días de aplicación de ese cosmético con ese ingrediente que nos va a ayudar a quitar las manchas, a los 3 días las manchas hayan ido por completo. Y luego también, evidentemente, entra el factor que hay manchas en este ejemplo concreto que pueden estar más pigmentadas que otras. Entonces, evidentemente, aquellas que sean más suaves veremos un resultado antes que aquellas que sean más intensas. Sé que muchas de estas cosas pueden resultar obvias y puede que tú ya las tengas claras. Pero hay veces que cuando estamos en el proceso se nos olvida, nos frustramos, nos saltamos pasos y esto al final nos lleva a dejar de preparar nuestros cosméticos o a creer que todo lo hacemos mal o a creer que no hay solución o cosmético que nos ayude a equilibrar nuestra piel o nuestro cabello. Por eso siempre hay que tenerlo muy en mente. Así que este paso número 3 de paciencia y perseverancia va por estos 2 motivos. Por esos 2 primeros pasos que necesitamos, evidentemente, tiempo, esfuerzo por nuestra parte para llevarlos a cabo de la mejor forma posible. Y luego esa paciencia para darle esa oportunidad a ese cosmético que hemos preparado y no descartarlo después de 2 o 3 aplicaciones. Luego la clave número 4 es simplificar. Esto es súper importante. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que cuando no tenemos esa paciencia y esa perseverancia o en ese paso número 1 o clave número 1 que te he dicho de informarnos y aprender, nos llega mucha información. Hay muchos ingredientes que queremos probar, muchos ingredientes que a priori nos pueden ayudar y queremos incorporarlos absolutamente todos en ese cosmético mágico que nos va a ayudar, pues no sé, a quitar nuestras manchas, a reducir la secreción sebácea, lo que sea que a ti te esté preocupando ahora o hacia donde quieras dirigir el cuidado de tu piel y de tu cabello. Entonces, tenemos este problema de que queremos incorporar todos esos ingredientes que nos ayudan y tenemos la creencia de que cuantos más, mejor. Y es cierto que hay ingredientes que, pues combinaciones de ingredientes, como vemos en este canal que a veces te explico, pues un vídeo quizá hace poco, de combinaciones de aloe vera con principios activos. Pues sí que es verdad que conocer estas combinaciones, conocer diferentes ingredientes, diferentes principios activos, nos ayuda a tener una visión más amplia y tener más opciones, sobre todo de cara a si yo pruebo esta combinación de principios activos despigmentantes y yo después de ese mes, mes y medio, yo no veo ningún resultado relevante. Pues, evidentemente, tener la información de que hay otros ingredientes, otras combinaciones que me pueden ayudar con ese problema va a ser lo que me dé paso a encontrar esa fórmula perfecta para mí. Pero lo que no debemos pretender hacer es incluir todos los ingredientes que nos ayudan en eso que queremos a la vez en la misma rutina cosmética. Porque al final esto también nos da lugar a mucha frustración. Por ejemplo, si no vemos resultados, hay veces que cuantos más ingredientes incorporamos hay más posibilidades de equivocarnos tanto en la creación de la fórmula como en el paso a paso de la creación. Tenemos más variables que con las que nos podemos confundir. Entonces, lo mejor es simplificar, elige, detecta cuál es esa necesidad primordial que tienes en tu cuero cabelludo, en tu piel, donde sea que necesites aplicar ese cosmético. Y de cada tipo de ingrediente, pues, no sé, aceites vegetales, hidrolatos, principios activos, busca máximo dos o tres y empieza a jugar con eso. Cuando tienes dos o tres hidrolatos, dos o tres aceites vegetales, dos o tres principios activos que van dirigidos a solucionar un mismo problema, créeme que no te hace falta más. Ahí puedes hacer muchas combinaciones iniciales que te van a ayudar a determinar si esos ingredientes, esas combinaciones te ayudan. Y ya cuando hayas barajado esas primeras posibilidades, si con ninguna de ellas ves un resultado efectivo, ahí ya sí, párate, vete a ese punto número uno, revisa, aprende, infórmate y busca esos otros ingredientes que tienen, que te van a ayudar en lo que tú quieres y para lo que no te han servido esos ingredientes iniciales. Y el paso, la clave número 5, es llevar un registro de todas esas recetas que vas probando. ¿Por qué? Porque así, a ver, al final la memoria, por muy buena memoria que tengamos, evidentemente la cosmética natural no es la única cosa que hacemos en nuestra vida. Hay muchas otras cosas mucho más importantes que nos quitan mucho más espacio mental. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en el hipotético caso del que hablábamos antes de que quieres reducir las manchas en la piel, pruebas una receta, pues no sé, a lo mejor mía de mi canal, de otra compañera, o sabes formular y has diseñado esa primera receta, segunda o lo que sea. Anótala y ve anotando si tienes o no resultados. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a entender si esos ingredientes te funcionan o no. Y cuando tú hagas un siguiente cambio vas a saber cómo hacer ese cambio. También anotar no solo te sirve para tener ese registro de saber qué has probado y qué te funciona o qué no te funciona. También te sirve de forma práctica cuando estás elaborando. ¿Por qué? Porque hay veces que no todos los ingredientes se comportan igual, hay ingredientes que les cuesta más disolverse que otros. Entonces, conviene que tú también lleves un paso a paso de lo que has hecho específicamente en esa receta concreta para que las próximas veces, si la repites exactamente igual, no tengas que estar tirando de memoria. O si en otra receta diferente utilizas algún ingrediente que ya has utilizado antes y que hay que añadirlo de alguna forma particular, tú ya tienes ahí ese registro que te va a ayudar y al final ese registro forma parte de tu propia experiencia. Tanto para tenerla en cuenta a la hora práctica, puramente práctica de estar preparando, como para entender qué fórmulas has ido preparando y si te han dado resultado o no te han dado resultado. Entonces, este último paso también puede parecer como muy meticuloso, pero yo he de deciros que cuando lo hago va todo mucho más rápido y ha habido épocas en las que no lo he hecho, pues porque por circunstancias de la vida voy más acelerada, entonces directamente me pongo lo hago y hay veces que no he anotado si he añadido un poquito más de este ingrediente o de este otro y luego cuando voy a reproducirlo no sé por qué no me sale como la vez anterior. Igual, es obvio, pero no siempre lo hacemos y mi consejo es que lo hagas siempre que puedas para perfeccionar aún más esa creación de fórmulas 100% adaptadas a tus necesidades y como ya te digo, también te va a ahorrar mucho tiempo en un futuro. Y bien, estos son las claves, los pasos que te quería compartir. Como ves, no es nada inmediato, es todo forma parte de un proceso. Primero, informarte y aprender, como te decía, ya sea de forma más gratuita o a través de cursos. Ahí eso está a tu elección. Luego experimentar, experimentar para entender si esta receta a ti te funciona o no, independientemente de que pues la persona que te la ha compartido o tú con tus conocimientos la hayas diseñado dirigida a las necesidades que tú tienes, si no experimentas no llegas a saber si funciona ni por qué no te está funcionando, no tienes ese registro. Entonces, experimenta y no tengas miedo, no pretendas que la primera fórmula sea la ideal. Ya te digo desde aquí que aunque sepas formular, la primera fórmula nunca te va a dar esos resultados 100% óptimos como tú esperabas. Habrán ocasiones que sean mejores, en otras que no, pero nunca va a ser como la perfección para tu caso concreto. Luego ese punto número 3 de perseverancia y paciencia, fundamental, tanto para tener primero ese aprendizaje como para ser capaz de ir reproduciendo una prueba, otra prueba, otra prueba y como para darle tiempo a que esos cosméticos de verdad tengan un efecto sobre tu piel. Luego simplificar, súper importante y por último llevar ese registro en un cuaderno, en un blog de notas, en la tablet, en el ordenador, donde tú quieras, pero lleva un registro. Y bien, espero que todo esto te sirva, de verdad, que lo vayas poniendo en práctica poco a poco, no te vuelvas loca, no quieres hacer todo a la vez, pero sí que tenlo en mente y cuando vayas a ir preparando, diseñando tus recetas, ve incorporando poco a poco estos pasos y ya te darás cuenta que en un tiempo lo vas a hacer todo como de forma más automática y va a ser todo mucho más rápido. Y si quieres aprender más sobre formulación y tener más información sobre estos temas, te recomiendo que le eches un vistazo a los cursos de mi escuela de cosmética natural. Tienes los grandes cursos de formulación que son elixir capilar para formular champús líquidos y acondicionadores en crema. Tienes el programa Naturpiel para formular cosméticos faciales, perdón, que ahí vamos a ver desde todo tipo de limpiadores, serums, tónicos, cremas y contornos de ojos, lo tienes todo para tener una rutina completa. Y luego también tienes el curso de formulación de champús sólidos y el curso de formulación de cremas corporales. Así que si quieres aprender más durante este verano, échale un vistazo a los cursos que tengo en mi escuela y si te enseres alguno de ellos, serás más que bienvenida. Y ahora sí, me despido. Mil gracias por llegar hasta el final de este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!